No lo recuerdo con precisión la teoría A ver, deja el Abro la libreta de cosas, a ver Recordarlo rápidamente Así, muy, muy, muy rapidísimo El último laboratorio Ah, mira, aquí está Si es que están relacionados En los errores Ok No, pues sí, es básicamente Lo que les dije, son modelos Que parece que no están relacionados Bueno, regresiones que parece que no están relacionadas Pero sí están relacionados Un error explica el otro Y eso ocasiona que no puedas estimar Ecuación por ecuación Entonces ya tienes que usar Varias cosas para resolver Pues esta, vamos a decir La endogenidad La primera es Pues ecuaciones simultáneas Es decir Estimas variables y metes las que no dependan En otras O mínimos cuadros generalizados Creo que esas eran las dos Principales soluciones No recuerdo si hay otra Aquí es literalmente Un apunte de una sola página Minimos cuadros generalizados Ecuación por ecuación Ecuación por ecuación Es cuando no están correlacionados Si lo están Es ecuaciones simultáneas Ajá, ajá Pues no Ok Entonces la teoría es sencillísima Quiero suponer que ya lo vieron con el profe Y si no, como quieran No está tan Nada del otro mundo Ahí La ruleta Ahora sí Entonces tenemos El comando AOP Si recuerdan Estos clases de estadística AOP Bueno, ANOVA Es análisis of variance Simplemente es para saber Las estadísticas Descriptivas Del modelo De la regresión De la varianza Precisamente Específicamente Si se fijan Vamos a ponerle AOP Creo que es DR Normal Sí Es básicamente esto Feetal analysis of variance Model Sí Le meten la fórmula Que aquí sería como La regresión No específicamente La regresión Sino como Que la La columna de datos Que ustedes quieren Y pues el factor Pero bueno Los datos Es de la base de datos Que ya se la subí Aquí Proyecciones Se mantiene falso QR No sé qué sea Voy a correr un ejemplo Para recordar Cómo eran los resultados Bueno Cuando ustedes corren Esta Bueno Algo parecido A esto No exactamente Esta Les va a dar Una tablita Así Esta tablita Pues es lo De S S S T Y todo eso De la suma De los cuadrados De los errores Totales Y etc Pues vienen Teniendo Como Como que Aquí se los dan Como en el pk Bueno Según yo Es eso Que les dicen Los grados De libertad El estadístico De bueno La suma De los cuadrados El resultado La media Y el estadístico F Y el p-value Pero aquí No sé por qué Se los dan Mira aquí Como en esto El resultado Es como esto Con un sumary Porque le tienen Que aplicar El sumary Al igual que La regresión A esto También le tienen Que aplicar Un sumary Entonces Aquí les dan Los grados De libertad Los degree Freedom El resultado De los sumarios Cuadrados Creo que esto Es S C La media El valor Y Y pues El p-value ¿Cómo se interpreta Se las debo La verdad No recuerdo La interpretación No recuerdo Qué significaba Que esto Fuera significativo Y que no Fuera significativo En el análisis De varianza Los coeficientes Simplemente Lo hacen así No pues no A ver Déjenme ver el app Para ver exactamente Que nos pide El t-test El t-test Es una prueba De igualdad de medias Eso es para saber Si dentro de dos Distribuciones O dos Conjuntos de datos Si son estadísticamente Iguales ¿Qué significa Que estadísticamente Iguales? Que puede Que la media Sea diferente Pero la varianza Permite que Sean estadísticamente Iguales O que a pesar De que están Pegados Uno al lado Del otro La varianza Haga que no Sean iguales Es como Las distribuciones Los voy a dar Como un ejemplo Más visual Cuando tienen Paint Es básicamente Esto Que ustedes tienen Una distribución Un conjunto de datos Y si ustedes tienen Otro conjunto de datos Y si el otro conjunto De datos Está así Pues las varianzas No son iguales Ni las medias Si se fijan Son distintamente Ligeras Pero están tan cercanas Están tan centradas Entre sí Que se dice Que son estadísticamente Iguales Entonces Básicamente Esto es Un at-test Que evalúa La media Con respecto A la diferencia De varianzas Y de hecho Pueden suponer Que la varianza Es la misma Pero eso Pues está mal Si no lo es En realidad El comando Pues aquí está T-test T-test No tiene mucha ciencia Dejen Busco específicamente Cuáles serán Los argumentos Y aquí lo tienen T-test Es el primer conjunto De datos El segundo conjunto De datos Tienen que ser columnas Porque estás comparando Un vector Con otro vector La alternativa Ok Esto es Si es de una cola Dos colas O bueno Si es de dos colas O de una cola Y de la cola Inferior o superior Mew Indicando Este es el verdadero Valor de la media O sea Esto es Si realmente Conocen la media Cosa que nunca Va a pasar Realmente nunca Vamos a conocer La media poblacional Entonces Lo dejan Simplemente así Ay Rar El mouse Está fallando Últimamente A ver Ya Pair Pair T-test No recuerdo Cual era el Pair T-test Déjenlo Rapidísimo A ver Pair Hasta ahora Sí Iner Usado para comparar La media De dos grupos Relacionados Ah pues Si Es el que vamos a usar Entonces Esto lo tienen que poner Como true ¿Cuál es el Pair? Según yo Es eso De que Cuánto tienen Relación La varianza Igual Este es False No pueden Suponer Que la varianza Sea igual Bueno Pueden En algunos casos Pero no sé Por qué Específicamente Aquí lo quisieran Esta la dejan Así No ponen Nada Y el intervalo De confianza Es el típico 95% De confianza Sí No es tan complicado Aquí están Como los ejemplos Así se usaría El list El list Es simplemente Para poner Las ecuaciones Esto es Para hacer Como Cuál sería La relación Entre las variables O sea Es literalmente Para definir La ecuación El system fit El system fit Es Estima el sistema De ecuaciones Método Sur Estima Sur Método All Estima MCO System fit No recuerdo Exactamente Que era Ah no Ya 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 System fit Ya 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 Perfecto Cuando ustedes Con el list Hacen todas Sus ecuaciones Del sistema De ecuaciones El system fit Es lo que le permite Meter todo el sistema Dentro de una regresión Porque si corren Una ecuación Por MCO Pues sería Ecuación por ecuación Pero si está relacionado Es incorrecto Como ya lo No sé si ya lo saben Pero como lo sabrán System fit Lo que hace Es Que metes Todas las ecuaciones Definidas aquí en list Y con el El método Que selecciones Sur O Ordinary list Squares Pues ya lo corres Si te fijan Es una librería Entonces la tienen Que cargar Ya saben Es el Ay El Creo que ya está Por defecto Instalada Pero No Ok No Si se tiene Que descargar Ay A ver Permítame un segundo Y ahora si En que estamos Ok Ya está cargado Entonces System fit Que es el El único paquete Que se debería usar Creo Vemos 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 la descripción La documentación Y aquí está El system fit Aquí es donde Meten Como En fórmula En lugar de fórmula Pues meten La lista Como la nombraron El objeto Que le nombraron El método Es el que van A seleccionar Aquí lo hacen Como se lo piden Si se lo piden En ordinary list squares Weight list squares Mínimos cuadrados Ponderados Mínimos cuadrados Ordinarios En sur En twisted list squares En mínimos cuadrados En dos etapas Mínimos cuadrados En dos etapas Ponderados O mínimos cuadrados En tres etapas Que es Básicamente Mínimos cuadrados En dos etapas Más mínimos cuadrados Generalizados El laboratorio No lo recuerdo Para nada Entonces no sé Cuál de estos Van a usar Seguramente Solo van a usar Este Y este Pero pues Si encuentran Algunos Otro problemas No creo que Vayan a hacer Puedes de tres A estas Si es noto Correlación Pero si las hacen Pues ya Dependiendo De que encuentren Es lo que van a usar Cambios Y pues ya Ints Es One side Model No Los datos Es de la base De datos Más Tril Deja Normal Todo igual Full También lo dejan Igual No pues No le mueve Nada Literal Solo meten La fórmula Y el método Y pues Los datos Donde vienen Los datos Pero lo demás Lo dejan Como está Que sigue Ah bueno Ahora si los pasos ¿No? Lo primero Es descargar E instalar La paquetería Tengo entendido Que cuando descargan R por defecto Tienen ciertos Paquetes Incluidos Ya descargados Este es uno De ellos Entonces Solo sería cargarlo Como quieran No tiene nada malo Descargarlo No son como Diez segundos Extras Carga en R La base de datos De Surescore Es esta base de datos Ahí Aquí está ¿Qué es lo que tiene Esta base de datos? Pues si se fijan Tienen Tres Seis Nueve Once columnas La primera es ID Es para El índice Sí Es el índice De la base de datos Son Doscientas observaciones Y luego aquí lo tienen Si es hombre o mujer Es una variable dicotómica Esta es una variable Categórica Se los categoriza En hispánico Asiático Africano Y todos los que hayan Africano-americano Blanco Todos los que hayan CES No sé que sea CES Low Middle High CH TIP No sé que sea Prox tampoco Read Write Matas Supongo que son test de Ya Sí Supongo que son test de Escuelas De resultados Este es el tipo de escuela School type Ya 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 La agarró la onda School type Este es el resultado De qué tanto El score Entonces Este es un alumno De bajo rendimiento De medio rendimiento De alto rendimiento De escuela pública Privada Prox Supongo que es programación El resultado De lectura De escritura De matemáticas De ciencia No sé que sea SOC Ese tema Ok Pues ya es simplemente Una base de datos Sobre resultados De escuela Perfecto Entonces nos vamos Al laboratorio Y dice Carga en R La base de datos De SURE Scores Estos datos Ah bueno Y aquí ya te lo escriben ¿No? Por eso es importante Terminar de leer La base de datos Contiene datos De estudiantes De preparatoria La base de datos Contiene las calificaciones De matemáticas Ciencias Ciencias sociales Lectura Raza El programa que atienden El género Entre otras Pues cargarlo Ya saben Es muy fácil Es un CSV Entonces usan La de Read CSV Y lo cargan Creo que es por defecto No es una paquetería Y está por defecto Read CSV Y ya ponen La base ¿No? To CSV Y ya Bueno Deberían de poner El directorio ¿No? La de Setworking directory Y dónde van a trabajar Entonces sí El comando Para cargar la librería Pues Los voy a poner aquí Read.csv Hay más ¿No? Pero pues Para qué Complicársela Las estadísticas descriptivas Para estimar Las estadísticas descriptivas Pues es básicamente El summary Entonces Estime las estadísticas descriptivas De la variable MatiRead Son el promedio Estas calificaciones Iguales Que se explique Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Cuando carguen la base de datos Luego van a poner el Summary Que es para darle Las estadísticas descriptivas Y pues la van a poner Como Le pusieron a la base de datos ¿No? Y usualmente saben Que le pongo Df Entonces aquí Es como un ejemplo Para que haya consistencia Df Y de ahí seleccionamos Todas las columnas Que sean Todos los datos Que sean de la columna Mat Y Read O si supiéramos Los nombres Pues en lugar de MatiRead Podemos poner Simplemente el nombre ¿No? Por ejemplo Columnas Deis Y Ocho No sé Pero pues así es más fácil Si no saben El El número O si son muchas Muchas columnas Así simplemente Solo poner el nombre Es mucho más fácil Más complicado Si son pocas columnas Luego esto Les va a dar resultados Por ejemplo Vamos a ¿Cómo les va a dar El resultado? Aquí está Así les dan los resultados Ya saben Como ya habíamos visto Este comando El summary Entonces Así les dan los resultados Ustedes van a tener Aquí Mat Aquí van a tener Read Si se fijan Les preguntan Por la media Entonces Muy seguramente Muy muy seguramente Van a tener Medias diferentes Es muy 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 difícil Y poco probable Que el numerito Sea exactamente el mismo Pero tampoco van a tener Algo que sea tan lejano Depende de la varianza Pero No van a tener Algo que sea tan lejano Por ejemplo Si aquí tienen 14 Acá van a tener Como 12 U 11 O algo 14 Pero diferencias De decimales Depende de las varianzas ¿No? Pero si van a tener Algo así Por ejemplo Aquí 14 Y aquí 11 Y ya hacen El t-test Entonces Una vez que vean Esto Van a decir Así A simple vista Van a ver Si el numerito Está muy cercano Pero entonces Pues ya hacen El t-test ¿No? Ponen La primera columna Que sería como Df Mat Y Df Read Y ya saben Tienen que ser Preit Igual a True No sé si aquí existe El data Ah sí Ah no 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 existe Ok Entonces Lo ponen así Y pues aquí Ya les da el resultado ¿No? Les da Como Vamos a ver Como les dan Los resultados D.t-test Esta es la gráfica Esta es una manera visual De ponerlo De hecho Si ponen una gráfica Estaría genial Así les dan Los resultados Aquí está De la media de x De la media de y Y por aquí Tienen el T-test El Estadístico t Perdón El T-statistics Los grados de libertad Y el p-value Aquí está La hipótesis Alternativa Si se fijan El p-value Está menos Del intervalo De confianza Que usualmente Definimos como 95% Entonces es Debajo de 0.05 Se rechaza La hipótesis Nula Y la hipótesis Alternativa Es pues La que se acepta ¿No? Entonces ¿Cuál es la hipótesis Alternativa? Que hay una verdadera Diferencia en medios No Que la verdadera Diferencia en medias No es igual a 0 O sea Que Que si Son diferentes Entonces No son iguales Y pues si Lo pueden ver Aquí con los numeritos Que es 5.5 Y 13.5 Si son muy Muy diferentes Las varianzas De ambas Tendrían que ser Muy grandes Como para que Si sean estadísticamente Iguales Pero Pero si Más o menos Más o menos Así se interpreta Que si esto Se rechaza No son iguales Y si no se rechaza Si son iguales Y ya Es básicamente todo Aquí sería como la gráfica ¿No? Ustedes pueden ver Que se rechaza Que la media está aquí Los datos están dispuestos Dispersos así Y pues si 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 se nota Que son diferentes Y pues ya A ver ¿Qué más sigue? Si sería todo No hay ¿Qué más? ¿Son el promedio De estas calificaciones Iguales? Pues dependen De que encuentren Realiza un análisis De varianza Para ver Si el programa Tiene un efecto En la calificación De matemáticas Explique sus resultados Entonces aquí Si Si sería Como que Esperen Me estoy pensando Pues creo que sería Algo así Prog Es del programa De la variable Prog Entonces Déjenme ver Programa Explica A matemáticas Entonces sería algo así El Out De las matemáticas De prog Y pues los datos Esto es como si Fuera una regresión No es una regresión Pero es como si Fuera una regresión Entonces más o menos así Y pues luego Tendrían que ponerle El summary Ahí Así Summary De lo que le nombraron Hasta Creo que Creo que aquí es donde Se interpretaba Si Si la varianza De uno Explica al otro Es como si fuera Si Ya 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 lo capté Recuerden que les decía Que no recordaba exactamente Qué significaba Pues ya Es básicamente Lo de Como lo que conocen Como el R Cuadrado De si la varianza De la variable Regresora Explica la variable Independiente Pues es básicamente Lo mismo O sea Sin hacer las regresiones Solo si Si la varianza De programación Explica la varianza De matemáticas Puede que me estoy equivocando Pero es lo que Es lo que ahorita Se me acaba de prender El foco De qué era Ah Como quiera Dejen Una de en esta No 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 Que siguen Ah bueno Y lo interpreta No Esto si Ya busquen Específicamente Cómo se interpreta El análisis De varianza Para que Para que me lo digan Porque Exactamente Lo que les digo Es lo que creo Pero no No estoy seguro Ahora si Ya hacen la regresión Pero aparte del programa Pues ya meten Más variables ¿No? Entonces Este es Este es muy fácil Es como Reg 1 Y pues sería Una regresión normal Por el momento Era línea Al model De Matemáticas Explicadas Por Bueno Tiene que haber Una constante Porque no Las otras materias No explican Las matemáticas Ahí Esto no es Sí Aquí está Una constante Mujer Programa Y Science Bueno No sé cómo Se llamaban Las variables Exactamente Pero vamos a Ponernos Cómo están ahí E-mail Per Y Science Y ya saben ¿No? De los datos Data Y Y Y pues ya El sumario de esto Y esto es la regresión La interpretan Se supone Que como estamos estudiando Un sur Esto sí está relacionado Y significa que esta regresión Tiene endogenidad ¿Qué es lo que causa la endogenidad? Pues la endogenidad Lo único que te causa son Estimadores sesgados ¿Qué significa que el estimador Se ha sesgado Que la beta No es la beta verdadera Ni se acerca a la beta verdadera Precisamente eso Hay un sesgo en la beta Entonces tu beta estimada Está errónea Y pues sí Eso es Más o menos Lo que habrían de Interpretar Que a pesar de que Los resultados que tengan Si las variables Son significativas O no Como quiera Todo está mal Por la relación Y todo ese tipo de cosas Hay endogenidad Digo Es lo que yo pienso Que el profe espera Como respuesta Y pues por lo tanto yo Pero No sé Explica tus resultados Bueno Estime la matriz De la varianza De la ecuación anterior Pues esto es fácil O sea Bueno Dice estimarlo A lo mejor Se refiere a mano No voy a ser tan malo Háganlo con un comando O sea El comando Ya se lo saben Es el de varianza Covarianza No tiene mucha ciencia Varianza Covarianza La regresión Y esto les da la matriz Varianza Covarianza Aunque si dice estimar Si dice estimar A lo mejor Si se refiere a mano No Háganlo con el comando Si No No tiene mucha ciencia Que los ponga A hacerlo a mano Si van a encontrar Lo mismo Y no es el punto Del tema Entonces si No No lo hagan a mano Estima la matriz De la varianza Covarianza Pues aquí Van a tener Los resultados La matriz De la varianza Covarianza Bueno y de paso Pues también pueden sacar Las correlaciones ¿No? Correlation De De eso Lo que sigue Estima la ciencia Regresión Y luego Rating Female Sock ST No sé cuál sea Sock ST Y ET Pues es lo mismo Solo es hacer otra regresión Vamos a poner Lo meto y mitad Así Entonces sigue Regresión Dos Y es lineal Model De Reading Creo que se llamaba Read Read The Female Plus Sock Ya Tiene constante Entonces la dejan Con constante Aquí sería el summary Tampoco hay mucha ciencia Y luego sigue Estime la matriz De varianza De la ecuación anterior Pues ya saben Varianza Covarianza De la regresión Dos También como Interprétenlo No solo lo hagan No solo lo hagan Porque si va a estar Muy vacío Estoy viendo Literalmente El laboratorio Ya vamos en el 7 Y estas preguntas Se hacen en 5 minutos Está muy muy rápido De esto Entonces yo creo Lo importante De todo esto Lo que espero No es que lo hagan Sino que lo interpreten Todo esto Interprétenlo Bueno Esto no se puede hacer Pero todo esto Interprétenlo Lo más que puedan Literal Lo más específico Que puedan Hacerlo La matriz de varianza Covarianza Pues ya quedó Luego dice Estime Las ecuaciones anteriores Como un sistema Y compare sus resultados Con los anteriores Como un sistema Ok Este ya es el que Tienen que hacer ustedes Esto ya es cuando Usa el list ¿Por qué? Porque dice Como un sistema Sistema de qué? De ecuaciones El list lo usan Básicamente así Definen sus ecuaciones Por ejemplo aquí Ecuación 1 Ecuación 2 Y aquí lo ponen Como Esto Que depende de esto Más esto Más esto Y acá Esto otro Que depende De todo lo anterior Y así Y ya Y pues el sistema De ecuaciones Lo ponen así Lo ponen como Sistema de ecuaciones System equation Lo pueden poner Como list Y aquí ponen Las ecuaciones Que tengan Se usaba Así Le ponen list Y Aquí 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 lo pueden Poner como Ecuación 1 Es igual Ecuación 1 Ecuación 2 Es igual A ecuación 2 O como lo hayan Nombrado Si lo nombraron E1 Pues no más E1 Ponen esto Que eran el sistema De ecuaciones Y ahora sí Tienen que usar Como el system fit Que es para correr Todo un sistema De ecuaciones Simultáneamente Entonces ponen Como Regresión 3 O regresión Del sistema Así Reexist Y Y ahora sí Usan el system fit Aquí ponen Como lo nombraron En este caso Ese por ejemplo Y el método ¿No? ¿Cuál método Van usar y por qué? Y los datos Y ya Creo que eso sería todo Ah bueno Y el summary Porque para interpretar Una regresión Tienen que usar el summary No No les dan los resultados Directamente Aquí también Es básicamente Interpretar Todo esto Y ¿Qué método Usaron y por qué? Estime la matriz De varianza De la ecuación anterior Ah no Estime No Aquí está Bueno Se supone que aquí Compara los resultados ¿No? Los resultados Tienen que ser diferentes ¿Por qué? Porque supone que Como lo hicieron en el sistema No hay endogenidad Y acá sí Entonces las betas Deberían de ser diferentes A menos que no haya Ningún problema ¿No? Que si sea realmente No relacionado El sistema Y entonces Serían las mismas betas Y Exactamente lo mismo No cambiaría nada Matemáticamente No habría de cambiar Absolutamente nada Realicé las pruebas De Bruce Pagan Las pruebas De Bruce Pagan Son para heterosasticidad Y autocorrelación Era una paquetería No recuerdo Si están por defectos Vamos a ver Ver a BPTest Creo Sí Ah está por defecto BPTest Está por defecto Ah no Linear Model Test Pero creo que sí es por defecto ¿No? Lots Package Linear Model Ah no Sí Sí es una paquetería Entonces van a usar dos System Fit Y linear Model Test Así Aquí estamos Help Y aquí está El Bruce Pagan ¿No? Bruce Pagan es específicamente Para heterosasticidad No para autocorrelación Entonces también Prueben las otras Hagan las otras pruebas Para autocorrelación Para ver si el modelo sur Es el adecuado Explique sus resultados No sé cómo Si heterosasticidad Autocorrelación Te dice si es el adecuado Ah bueno Sí Por ejemplo Solucionaron la endogenidad Supongan que aquí se solucionaron la endogenidad Si es que hay No recuerdo la verdad De memoria no recuerdo Eh Pues Solucionaron la endogenidad Pero puede que sigan teniendo Heterosasticidad De autocorrelación Pues qué es lo que tienen que hacer Pues ver si existe Y si existe Volver a hacer este de acá Pero con otro Con otro método Por ejemplo Si usaron Mínimos cuadrados Ordinarios Si usaron sur Pues ahora usan Mínimos Cuadrados generalizados ¿No? Por ejemplo Para solucionar ambos Eh Pues sí Sí, o sea Más o menos acá Es lo que Supongo que el profe quiere Y pues lo que espero Que respondan Que expliquen Más que nada Y estimen las ecuaciones anteriores Como un modelo sur Ah ok Entonces acá era como un null Y aquí era como un sur Y comparar los resultados Eh Pues ya Sería todo La verdad El laboratorio está muy cortito Explicarles las soluciones Del laboratorio 7 Lo hago Después de darles Después de revisárselos Este laboratorio 8 Les voy a dar Toda la semana Y básicamente De hecho aquí Ya les hice Como el 80% del código Está Está muy 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 corto El laboratorio En cuestión de Lo mecánico Que tiene que hacer Como quiera No importa Lo importante Son las interpretaciones Mientras aprendan Las interpretaciones Es lo Lo primordial Código cualquiera Lo puede hacer Eh Pues sí Yo creo que eso sería todo Por este lab Un lab muy cortito Eh Y pues Terminamos en 40 minutos Si no creo que haya nada más Que comentar Pues bueno Yo Ahora sí Me despido No más Voy a descargar La lista de asistencia Que no recuerdo Cómo se descargaba Ya lo recordé Ok Ahora sí Cuídense Adiós Bonito fin de semana Chao Chao Gracias Y politón Chao 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 Chao